¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos y hoy vamos gente con la parte número 22 ya si no me equivoco, los dos patitos, sí señor y nada pues estamos aquí en el resumen de la partidita y vamos a comenzar la misión de hoy gente diréis ¿qué nos toca hoy? pues después de un poquito, no sé, meditarlo con la almohada vamos a comenzar con las misiones de The Wolf, ¿vale? a retomarlas, mejor dicho The Wolf 2, policías corruptos, ¿vale? esta mujer tan entrañable policía, ¿vale? que bueno, pues apareció en un capítulo así random, ¿vale? y va detrás de polis corruptos, ¿vale? de una banda de policías corruptos con cola de dragón parece ser, se van juntando con todas las bandas y hay que ir a detenerlos obviamente porque nosotros somos el bien y ellos son el mal así que bueno, no me voy a enrollar mucho más y vámonos para allá, gente, nos vamos a por la nueva misión, ¿vale? de The Wolf, ya vamos avanzando bastante bien en la historia gente, llevamos ya, dejadme que lo vea, aquí no, Fernando, siempre te equivocas, tío llevamos un 32%, ¿vale? esta va a ser la misión número 21, así que vámonos para allá a ver qué nos depara el vídeo de hoy, tengo ganitas de retomar las misiones con The Wolf, la verdad a ver dónde está aquí la ficha, ah mira, aquí estamos, que nos la pasamos pues nada, gente, comenzamos misión número 2, The Wolf, vamos a ver de qué trata ¿qué tal todo? no podría ir peor, acabo de descubrir corrupción en el departamento, y no solo un par, parece que todo el departamento está infestado, he oído una conversación sobre una reunión de negocios con una de las bandas locales, podría ser un soborno, así que... ya lo sé, quieres que me presente y consiga pruebas para inculparlos exacto, no pude oír todos los detalles, pero mencionaron la fábrica de juguetes parece un buen sitio para empezar le echaré un vistazo por cierto, The Wolf ten cuidado, ¿vale? oye, puedo ocuparme de mí misma su corazón está en el lugar adecuado, pero necesita relajarse un poco eso lo está diciendo en alto o en bajo, amigo vale, pues como hemos escuchado, ahora se van a juntar con otra banda y de toda punta que son las golosinas venenosas, ¿vale? porque han dicho una fábrica de juguetes que si recordáis, gente, la fábrica de juguetes era la fábrica de peluches esa, creo en la que apareció una misión de las golosinas venenosas, ¿vale? hace ya que no grabo, ¿vale? gente aunque vosotros veis vídeos todos los días, pero yo realmente no juego todos los días y hace ya que no cojo la consola, ¿vale? y estoy un poquito espeso en cuanto a la historia y acordarme de algunas cosillas, pero bueno vamos para el punto que nos indican, gente, vámonos para allá al parecer hay una reunión y tenemos que sacar unas fotos comprometidas, ¿vale? así que pues nada, vamos, ¡vámonos! ¡Uy va! esta es la fábrica de juguetes vale debo encontrar la reunión usa el indicador para encontrar la reunión lleva Spiderman hasta el objetivo, ¿vale? o sea, nos tenemos que ir acercando, ¿vale? hacia el punto hostia, parece que vamos muy bien tú, 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 vale, de lujo ahí es, ¿veis? golosinas venenosas vale ok vale, ve a una de las marcas ok de fotografía para hacer una foto, vale, a ver que no nos vean, ¿vale? ok buen trabajo, encanto para que lo sepas también acepto pagos en especies no sé si me entiendes paso, dinero o nada alejaos del terreno de las golosinas venenosas aseguraos de perder las pruebas contra las chicas y cualquier cosa que necesitemos vale vale tenemos que hacer una foto del intercambio vale, vale, ya lo pillo ¿hacemos esto o qué? vale, hay que hacer una foto del ahí estamos del intercambio, ¿vale? gente, tenemos que hacer la foto exacta en el momento en el que se dan la mano, ¿vale? ahí estamos perfecto tengo la foto que necesitaba ahora a ocuparme de estos tipos ahora a matar ¡eh! ha saltado solo me cago en todo, muchacho ahí va ¡eh! ¡eh! ¡oh my! tú, tú, tú que nos revientan aquí vale, aquí hay que cargarnos tanto a los polis como a las golosinas venenosas aquí todos están metidos en el ajo, gente vale, ahí estamos perfecto nos cargamos al poli ese esta golosina venenosa y ya solo nos queda esta muy bien pues nada, vamos a reventarte uy, esta no me deja llevármela conmigo vale nos la cargamos como siempre digo activamos el sentido de arácnido ¿vale, gente? muy recomendable ahí estamos vale, perfecto uy, de lujo pues hemos acabado al parecer con la banda han desaparecido ahí en el suelo se han bugueado y se han ido ¿vale? pues ya hemos hecho la foto y como veis había como tres puntos amarillos ¿vale? tres dianas en las que podíamos hacer la foto lo que pasa que hay que tener cuidado de que no nos vean ¿vale? porque si no pues la misión te la dan como fallada ok, por eso yo recomiendo ir al punto donde he hecho la foto es el mejor ¿vale? ya que pues eso desde ahí nos verán los polis ni nada porque como no sé si os habéis fijado había varios policías ahí subidos en las azoteas ¿vale? al quite al acecho por si nos veían pues nada pues reventarnos así que pues nada vale pues lo hemos completado parece ser volvemos con nuestra amiga de wolf a ver que nos cuenta te debo una por pillar a esos polis corruptos espero conseguir que uno de ellos cante y así podamos limpiar todo el departamento encantado de haber ayudado soy el sheriff soy el mejor ya está mejora desbloqueada madre mía gente super ataque rápido 2 RB más X más repite X con el indicador de combo lleno vale pues perfecto nuevos super ataques desbloqueados gente y otra misión más cumplida que nos llevamos a la buchaca y nada vamos a ver efectivamente misión cumplida 34% vamos a ver si se nos han desbloqueado nuevas misiones de the wolf tenemos aquí el emocionante paseo terrorista loco escorpión 1 vale pues no no se nos han desbloqueado nuevas misiones así que gente que tal si os parece si en la próxima parte nos vamos ya a por el terrorista loco 3 vale que ya tiene buena pinta la verdad y nada pues misión cortita 7 minutitos me ha llevado el vídeo que se le va a hacer bastante bla 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 poca chicha pero bueno son misiones que hay que ir quitándonos de encima para seguir avanzando en la historia así que nada gente espero que os haya gustado la parte número 22 si os habéis divertido habéis pasado un ratito agradable reventad el botón de likes suscribiros y activad la campanita para no perderos ningún próximo vídeo que vamos a full aquí en el canal vamos subiendo y ahora si gente un servidor se despide y nos vemos en el próximo vídeo chao yo Gracias.